La historia de la carroza, la calabaza y el zapato de cristal Si te pones a pensarlo es el cuento en el que está el príncipe, la princesa, aventuras, romance, magia, lo tiene todo Entonces además hay un montón de iconos que todos llevamos dentro El tema del zapato de cristal, la calabaza, es una maravilla Sin duda el momento más especial del recorrido llega con la prueba del zapato de cristal El gran protagonista de la exposición que ha maravillado a las más pequeñas Me gustan mucho los caballos El zapato Me ha gustado mucho El zapato de cristal La exposición se puede visitar en la planta de los cines de lunes a viernes y los domingos de 5 a 9 Y los sábados y festivos de apertura de 11 a 9